Os voy a presentar a la señora Manuela Vela Coracho. Manuela Vela Coracho es madre de Pedro Chaparro. Pedro Chaparro es uno de los encausados en el caso Blanquerna. Recuerden ustedes que este caso es el que se ocupa de aquella entrada en la librería Blanquerna de Madrid, el día que se celebraba por parte de los representantes de la Generalidad de Cataluña la Diada Catalana en Madrid. Ahí entraron, hubo empujones, un manotazo a la bandera catalana que cayó al suelo, algún que otro grito, alguna que otra voz, después de ello una proclama y poco más. No sé ni siquiera cuántos minutos duró, pero bueno, fue un acto del que hubo, o que tuvo mucha repercusión. Eso hizo que la Generalidad pidiera unas penas de prisión de, bueno, creo que eran 16 años, me parece a mí, no estoy muy seguro exactamente cuántos eran. Pero el caso se solventó con unos meses, con una condena de meses de prisión. Luego el caso ha ido al Supremo y la cuantía ha aumentado. Manuela Veracoracho, madre de unos de los encausados, le ha enviado una carta al Supremo. Señora Manuela, buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días. Buenos días. Manuela, ¿qué es lo que le dice usted en esa carta al Supremo? Bueno, pues yo les hago una reflexión sobre la pena que han impuesto. Pena de cuatro años, ¿no? De tres años y once meses en el caso de mi hijo, que era uno de los que menos tenía. Él tenía seis meses de cárcel y dos mil euros de multa. Los seis meses se quedaban en nada, claro estaba, porque es una persona que no tiene antecedentes ni tiene nada. Ya estaban bien servidos con esa sentencia. Pero bueno, pues la generalidad recurrió y bueno, pues ahora nuestros jueces, nuestras señorías del Supremo, pues lo han multiplicado por ocho. Así, así de sencillo. Entonces son, en el caso de mi hijo y de la madre de mi nieto, tres años y once meses. ¿Y eso no es recurrible o sí? ¿Qué le han dicho los abogados? Pues en principio los abogados están pesimistas, porque además es una sentencia firme. No nos da noción a una fianza ni a nada. Es una sentencia firme. Entonces los abogados están pesimistas. Y me van a disculpar, porque yo en muchos de leyes pues no sé y no me sé expresar bien, pero en principio parece ser que estos jóvenes, estos quince, catorce jóvenes, pues no tienen opción o ninguna otra opción que no sea ingresar en prisión. ¿Usted qué comparaciones hace en esta carta? Por ejemplo, cuando, ¿es verdad que de un manotazo tiraron la bandera catalana? Perdón, Carlos, ni tan siquiera la bandera catalana, porque era una liada, lo que quiere decir que no es una bandera constitucional. Entonces lo que tiraron no, o sea, no dañaron la constitución porque lo que tiraron no fue la bandera catalana. Yo respeto la bandera catalana, igual que la española. ¿Qué tiraron? ¿La estrellada? La estrellada. Exactamente, me he equivocado, la estrellada. Exactamente. Ya. Y luego sí que produjeron, ¿se desenvolvieron con violencia, cree usted? No, no, y ahí están las imágenes. Yo de hecho cuando esto sucedió y veo las imágenes de mi hijo, pues como cualquier otra madre, pues no me siento bien. Porque, claro, ves a tu hijo haciendo un acto que tú crees que no debe de llegar a ese… Claro, solamente enfocan la cara de los jóvenes gritando, no nos engañan, Cataluña no es España. Pues es una cara, está claro, exaltada, como todos los que alguna vez hemos revelado algo. Pero luego las imágenes, tanto de gente que grabó como las que estaban dentro, dentro de la librería, las del local, pues demuestran que no hay violencia por parte de estos jóvenes. Le dan un manotazo a un micrófono, que en realidad es mi hijo el que lo hace, tira el micrófono al suelo. Pero nada más, no se le agrede a ninguna persona que estaba allí. Allí los únicos que parecen actuar con un poco de violencia son los asistentes allí, el señor Sánchez Libre. Por otra parte, yo lo comprendo, él sintió miedo y cogió uno del mobiliario que había allí e intenta defenderse, amenazar, pues no lo sé. Yo, fíjese si soy buena, que lo disculpo, porque fue un reflejo del susto que en ese momento sintió. Pero violencia por parte de los asaltantes a Blanquerna no hubo, por parte de ninguno. Asaltar un local, a gritos, empujones, derribando cosas y dando manotazos, eso es una forma de violencia. Queramos verla como queramos verla. Violencia es, ahora lo que tenemos que dirimir es efectivamente la equiparación con otros casos en los que ha habido otras violencias, si se han saldado o no con estas sentencias. Es decir, cuatro años de cárcel, cuatro años de cárcel supongo que estarán muy bien, si es el Tribunal Supremo, muy bien sustentados jurídicamente porque en otros casos no se han producido cuatro años de cárcel. A mí la entrada de su hijo y de todos los demás me parece abyecta en ese lugar porque no tenían por qué entrar. Ahora, quizá a los cuatro años de cárcel, no lo sé, le pregunto a mis contertulios, ¿qué les parece esto? Pues a mí, fíjate, desde luego la violencia que ellos ejercieron, Manuela es una de las madres y la están rebajando, y la entiendo como madre, pero no tienen ningún tipo de justificación, se mire por donde se mire, además es un centro cultural, lo que significa entrar en el día de la diada, en fin, allí hacer amigos no iban. Pero es verdad que la sentencia de la Audiencia Nacional ya habla de intolerancia hacia la ideología catalanista, que esto, dicho así, dices, bueno, ya parece que es suficiente. Lo que pasa es que ahora el Supremo, cuando acepta el agravante que se le pide de discriminación ideológica, es cierto que más allá de las penas, los conceptos en sí mismos suenan un poquito ruidosos, un poquito ruidosos, pero es cierto que, bueno, esta violencia se puede estar ejerciendo en el lado contrario, en Cataluña, todos los días en la calle, pero es en la calle, no asaltas a un grupo de personas que están celebrando el día... Pero las banderas queman en las calles y consideran que es un delito de libertad de expresión. Exactamente, por eso te digo que la diferencia aquí es que han entrado en un local, pero esto lo estamos viendo en la calle, en Cataluña, en cualquier manifestación desde el otro lado, y no hay una sentencia que diga intolerancia hacia la ideología españolista, o discriminación ideológica contra la españolidad, los españoles... Es decir, los términos, yo lo que veo es que la terminología es un poquito tremenda, más allá de lo que estamos hablando, de los años o no, eso sí que es cierto, y desde luego para nada estoy justificando que un grupo ultraderechista entre asaltando un centro cultural donde, bueno, pues catalanes están celebrando lo que les dé la gana. ¿Y ustedes creen, Manuela, bueno, los abogados de ustedes les han dado algún tipo de... Bueno, ¿esto puede arreglarse más o menos o no? No, no, ya lo comentaba anteriormente que ellos no están optimistas, porque, vuelvo a decir, es una sentencia firme, o sea, no nos dan otra opción, ya está. ¿Le quedará el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, como mucho, porque es el Tribunal Supremo ya, el Tribunal Supremo es la última instancia judicial, es esto lo que usted, yo creo, que nos está diciendo, ¿no? Por supuesto que se va a intentar, pues recurrir a todo lo que se pueda, claro está, porque yo no justifico, de hecho en mi carta, ahora si me dejan leerla, ya lo digo, que yo no justifico la actuación de mi hijo y de los otros 13 o 14 chicos, pero es excesiva la condena. Hay mucha gente que sí que entra a sitios, es que no lo quisiera nombrar otra vez porque está como muy renombrado lo de Rita Maestre, pero ella también entra a un sitio y también ataca y ha sido suelta. Pues, ¿qué supone que ingrese en la cárcel? ¿Tiene familia, trabajo, su hijo o tiene...? Mi hijo tiene 29 años, cuando esto ocurrió tenía 26, ahora ya tiene un niño de dos añitos, estaba en el paro en aquel momento, ahora mismo ya tiene su trabajo, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Pues que creo que además, creo, no afirmo de que él no lo volvería a hacer esto, pues tiene que ingresar en cárcel, pues tiene que ingresar en cárcel, pero deja a un niño de dos años fuera, deja su trabajo, que pues ya saben ustedes cómo está el mundo laboral, y bueno, pues la verdad es que él estaba iniciando en su vida laboral con mucha garra y ahora pues, bueno, ¿qué quiere que le diga? Manuela, le mando un abrazo, gracias por atenderme, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.